Queridos suscriptores, hoy estamos en un nuevo video Hoy como están viendo, yo voy a hacer algo Una broma a mi amiga Lo que no sabe es cuando se la voy a hacer Y... Están esperando mucho En los comentarios me están diciendo Gabriel, ¿por qué no le hace una broma a la Nicole? Hay que esperar Pero hoy no Mañana voy a subir un video estando en las piscinas A ver si me dejan Bueno, si me dejan porque mis papás son fabulosos Entonces, si quieren que... Si quieren que le haga broma a la Nicole Dejen aquí en los comentarios Le den un like y se suscriban Le den a la campanita para que le avise todos mis videos Adiós